En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las alusiones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinda en culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, Por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, Si alguien dice a su padre o a su madre, Declaro corván, Es decir, ofrenda sagrada, Todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso, Les permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios Por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, Hacen muchas otras cosas. Las contradicciones de los seres humanos, De aquellos que aferrados a una determinada, Legislación religiosa en este caso, Actúan de acuerdo a la ley, Pero están lejos del corazón de Dios. Lo podemos honrar con los labios, Pero en realidad, Nuestros corazones están lejos del Señor. Quisiéramos pedirle al Señor Que nosotros podamos ser capaces de reconocer Nuestras hipocresías, Las que Jesús denuncia con firmeza, Para poder enmendar el rumbo. Quisiéramos encarnar aquel pasaje de Isaías Que nos invita a la conversión. Y aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, Puedan blanquear como la nieve, Nos recuerda el Salmo 50. También nosotros, Preparando el camino, En menos de un mes, Al inicio de la pareja, Quisiéramos desde ya, Crecer en la humildad, De honrar a Dios, No solo con los labios, Sino con el corazón. Un corazón contrito y humilde, Tú no lo desprecias, Señor. Creo, Jesús mío, Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, No permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos mira siempre con misericordia, Cuando nos muestra en esta bella imagen, Les bendiga en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo.